Música Ya va o es que voy a poner mi pegatina Señor, ¿como te llamas? que no me acuerdo Juan Vique Vique ¿Este se viene con nosotros o qué? Saludos Espera, espera que no te ha visto bien ¡Hasta que abuela, ¿no? Esto es de los buenos Hoy no llevas aquí el papel pegado No, ya, hoy no lo llevo, tío Ya, me hemos desmitado Pero mira, el puto móvil se me apaga Me he refirado, la medienda no es para veganos Quiero decir, ¿eh? Si quieres venir, puedes rupiar y, oye, mira, nos acompaña aquí y paga Salvando el asiento Yo compré uno, tío, no lo puedo usar porque como yo soy un menano Y no llevo bien al suelo, cuando muchachos llegaba todavía menos Ya, es muy alta la moto En el trance no te he guardado, tío Pero no te he guardado, tío, no lo llevo, tío Y no tomar en el trance no te he guardado Pero no te he guardado, no te he guardado Yo no tienes que estar dando la moto Tío, por cuatro, pero no tienes que estar bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video